Aunque COVID-19 nos ha afectado a todos, uno de los sectores más perjudicados y probablemente menos visibilizados es el de las personas que se dedican al canto, y especialmente al canto coral, que requiere varias personas en un mismo espacio. En marzo de 2020, 53 músicos de un ensayo coral en Washington, Estados Unidos, se contagiaron de COVID-19. A pesar de que estuvieron a dos metros de distancia y habían usado gel en las manos, tres de ellos fueron hospitalizados y dos fallecieron, según reportaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Casos similares se han reportado en varias partes del mundo. El canto coral es uno de los peores escenarios de transmisión de COVID, porque tienes a muchas personas en un solo espacio emitiendo aerosoles al mismo tiempo. Quien habla es Elisa Shmelkes, música, divulgadora e investigadora asociada del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, quien ofreció recientemente la charla Dirección Coral en Tiempos de COVID-19, organizada por Boche Intémpore. El problema son los aerosoles, las pequeñísimas gotas de saliva que emite una persona cuando habla, canta, tose o estornuda, y que sirven de vehículo para que el virus se mueva de un lado a otro. Lo que pasa con las personas que cantan es que expulsan aire más rápido o con más fuerza, por lo cual pueden expeler mayor número de estas partículas. Para la investigadora, la palabra que resume una disminución de riesgos al cantar es capas, sumar capas de protección. La primera capa es vacunarse. Si no hay manera de evitar los espacios cerrados, Shmelkes sugiere... Ser poquitos, cantar piano, poquito tiempo de ensayo, medir el dióxido de carbono, tener todos, obviamente, cubrebocas. Si podemos ensayar, si podemos ensayar adentro, pero siempre cuidándonos un montón. Para ella y la comunidad de profesionales a la que pertenece, la pandemia ha sido un desafío, pero también una oportunidad para ser conscientes del riesgo que corren. Gracias por el sacrificio que ha implicado no cantar en los últimos dos años. Definitivamente ha salvado vidas. Esto que hemos hecho fue lo correcto y ha sido lo correcto y sigue siendo lo correcto. Entonces, un agradecimiento por lo que hicieron.